Hola gente, bienvenidos al sobreviviendo 100 días de Visage Algo que me habéis pedido muchos No sé cuánto va a durar este vídeo, pero... No me hace ni puta gracia, ¿vale? Visage es un juego de terror, luces apagadas, música alta Te voy a meter un tiro No, no quiero empezar así No quiero empezar así el juego No dispares O sea, no hay otra alternativa, ¿no? Aparte de jugar esto Perfecto Ah, que hay más de una persona No, ya no puedo ver esta Vale, guau ¡Sexo! ¿Cómo que haces eso ahora? ¿Estás retrasado? Oh, shit, bro Matalos ya Pero me da asco Descursar a bestiar Matalos ya, por favor Oh, fuck, bro No, a la niña no Me jodió de puta Ah, y el otro tiro para mí Claro que sí Me jodió de puta No, 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 no No, no, no Empieza el juego ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? No voy a jugar a esto Esta habitación contiene los objetos Que representan tu progreso en el juego Estos objetos se obtienen de diferentes formas Por ejemplo, al finalizar un capítulo Una vez escogidos, estos objetos aparecerán automáticamente Vale, aquí puedes colocar una vela La vela me puede chupar la polla, la verdad Cojo una de aquí Paso en el expositor, no contiene nada ¿Puedo correr? Ah, sí, cómeme la polla A ver, mi casa es bonita, ¿eh? Movistar, movistar Ábreme, ábreme, ábreme Con el mismo chico, ábreme Buenos días, ábreme Ya te vi, ábreme En resumen, Rose Nuestra vecina nos deja un mensaje Y nos explica que se está preocupando Por nosotros, ya que llevábamos Tres semanas sin salir de casa Y nos pide que le devolvamos la llamada Son los de Movistar No, es la vecina que dice que Hace tres meses Que no salgo de mi puta Casa Que si estoy todo Si está todo bien O sea, yo lo voy a jugar a esto Se ha atascado Bueno, pues vale Vamos a correr No sé, ahora necesito una llave Cuando es pequeño Ah, que he de luchar en la casa Tu cordura afectará la jugabilidad Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad Por ejemplo, tu cordura disminuirá Última tocada, vale Si puedes ver el cerebro con claridad Tu cordura estará peligrosamente baja Y ocurrirá en eventos peligrosos El icono de la nube roja aparecerá Te encuentras en una situación estesante Lo cual reducirá tu cordura Vale Puedo hacer un testing Sobre qué pasa si... ¿Dónde está mi cordura? Vale Los eventos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego Aprende a identificarlos ya que interparecerán tu progreso Y reducirá enormemente tu cordura Tu nivel de cordura también afecta al número de eventos paranormales que se producirán Vale No podemos caer aquí Puedo sustituir bombillas rotas a reparar lámparas de bombillas Vale Puedo reparar lámparas Vale Tienes que ir a la de rato Jaja Eh, fantasma Chúpame la polla ¿Qué hay aquí debajo? No, una mierda Hay una puerta que está cerrada Oh, no, micro No, 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 no No, no, no Tranquilízate, tranquilízate 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 Ya está Ya hay luz, ya hay luz Relax, relax, relax Si le da radio, ¿qué? No, no A ver, voy a dejarla encendida ¿Por qué no? No A ver, el espejo Ah, roto, claro No hay nada útil aquí Las pastillas ayudan a recuperar cordura Son imprescindibles para tu supervivencia Esa es la única opción viable Vale ¿Y cómo me la tomo? Una polla Se ha abierto sola Vamos para allá No había pasado nada Me acabo de tomar las pastillas ¿Dónde está la luz? No, ha funcionado la luz Ponte a dormir Ahora, me estoy empastillando No debería de haber nada Mira, llega Bueno, es que no va a haber nada aquí Ojo Toma pastillas, hijo de puta No, no, no ¿Esos son pastillas? Ojo Ojo, pues no me puedo meter ahí, creo A ver, cómeme la polla Vale, bien ¿Puedes dejar de pomoerte, tío? Qué pesado, loco Vale Vale, ponte a la fiesta Vale, ponte a la polla Vale ¿Eso es luz? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nah, de momento fácil el juego Si coges este objeto Empezas un capítulo No puedes empezar otro capítulo Hasta que completes este objeto ¿Quieres este objeto? Sí Existen dos tipos de objetos Objetos clave y objetos dinámicos Los objetos dinámicos se guardan Cuando sea posible En el inventario dinámico Y suelen ser desechables Los objetos clave son imprescindibles Para tu progreso Y se guardan en el inventario clave Capítulo de Lucy Un ververso amigo ¿Qué? Pero ahora estoy bien de cordura, ¿no? ¡Cómeme la polla! ¿Qué hay aquí? Ahí tengo la piel de gallina A ver, Lucy Voy a ver tu bonito cuarto ¿Vale? Ese puta muñeca Me puede comer los cojones también También te digo Rápido Entendemos las puertas, hombre Vale ¿Y esto lo puedo ver? Vale ¡Vaya, coño! ¡Es aquí no hay nada! Luz, no ¡Hola! Ya vale ¿Y para encender las luces de esto? ¡Hijo de puta! No hay luces para esto Vale Hay luces Que no me apagues la luz Ah, si está encendida esta mierda Vale Es que no sé qué tengo que hacer Eh, Lucy Cómeme la polla ¿Qué tal lo llevas eso? ¿Me puedo tirar por aquí? No Ah, es aquí, ¿no? No, si no puedo entrar en realidad ¿Has encontrado una nota? ¿Qué dice la nota? Buscando la llave del garaje Esta Es probable que Esté en tus pantalones In the laundry room As always Thank me Vale Pastillas Ya no sirve Pues para qué me la pones Hibiboyas Ojo Símbolo de electricidad Vale, igual tengo luz en toda la casa A ver, ese dibujo no lo había visto hasta ahora, ¿no? Knock, knock Ah, es aquí Lucy, va, tonta ¿Otra vez? Ah, vale Ahora sí que hay pasos, ¿no? Ahora sí, ¿no, Lucy? No, pues mira la luz Parece que funciona correctamente No me jodas, tío Lucy Chúpame la polla, loco Ah, ya está Escapé ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está parpagando esto? Ah, vale Está abierto esto Vale Al fin, tú Ah, vale, vale, vale Los, eh Vale ¿Cómo? 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 Una polla ¿Y esto dónde es? Ay Que además no sé ni qué sala es ¿Es esta sala? O sea, tengo los pelos de punto y no sé ni por qué Porque no sé qué sala es ¿Qué sala es esta? No es esta, ¿no? Lucy Y está aquí, ¿no? Sí Está aquí Lucy loca Y ahora ha cambiado la tele Ah, mira, esta es la de esto Toma, la ha encendido ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, va? Venga, Lucy, ¿ahora qué? Venga, te ha encendido la luz ¿Ya? ¿Ya no tienen miedo a los monstruos? Toma Lucy, uno, cero Hijo de puta Cambian el puto juego, tío Ojo, ¿qué hay aquí? No, no Lucy Tronca Ahora déjate, anda ¿Cómo? Vale, supongo que con solo verlo ya basta Vale, goz Goz Luz Lucy Lucy, eres un poco fea, la verdad, ¿eh? Y te podías luchar Una niña con bata blanca ¡Qué original! Oh, sí Visto, gente más guapa, ¿eh? Aunque sí, Lucy Que eres muy malvado, venga Ábreme la puerta Ha llegado papá, Lucy ¿Qué coño haces, hombre? Vergüenza te debería dar Ah, pues lo voy a volver a mirar Lo voy a volver a mirar Venga, vuelvo a cerrar la puerta Uy Lucy, tu juguete es una mierda, ¿eh? Los Bakugan molan más Tío, esta es la primera foto Que te aparece de Jesucristo Cuando buscas Jesucristo en internet Hay algunos que están cerrados Pero que sepas que no se ha abierto todos Oh, esto ha cambiado, ¿no? ¿Esto ha cambiado, Z? Oye, me comió en la polla Lucy Que iba a entrar al coño Con tu puta madre Ah, es esto, el mechero Ah, me he fumado un peta No Pues que sepas que no lo he visto En ningún tutorial ni nada Pensando a lo mejor ¿Cómo se activa el mechero? Peta, peta Peta, peta Al mayo de Lucy Sí, el que hace tock tock, ¿no? Este Lucy, que ya sabemos todos Que tienes traumas Ah, no sé qué pesada Es tronca ¿Cuál me ha apagado esta? Ah, el mechero es para encender el portal Ok, yo got it Ahora sí que lo pillo El mechero no te baja cordura Estos son llaves Sótano Vale, ya está Toma A ver, a ver, a ver Coña Lucy Vale Lucy Cómeme la polla Ah, que necesito pastillas, literal Me las voy a ir tomando ya ¿Qué he hecho con el mechero? ¿Lo he tirado? ¿Lo he tirado aquí debajo? ¿Soy retrasado? Occiones Bueno, bueno, bueno Calma, calma Ajustes de gama Aplicar A aceptar Ah, que hay una luz aquí Vale Y aquí escucho una respiración Detrás de esta puerta Hay una respiración Vale También pongo a poner Ay, que pesada Eras, Lucy, tío Cómeme la polla, tronco ¿Quién está respirando? ¡Ah! ¡Ah! No, no, no quiero Hay una cámara de grabación Ahora Cha, cha, cha Una polla Voy a entrar ahí Lo sabéis, ¿no? ¡Selfie! Gracias ¿Me dejáis hacer una cosa? Para la partida Aceptar Vale Vamos a entrar ahí Con curiosidad Vieja puta No tiene nada Vale, ¿dónde está esa puta? ¿Dónde está? No Oye, pues si yo iba hacia ella ¿Tienes ambas manos ocupadas? Muy bien Muy bien, la verdad Muy buena observación Entra Con la F Tira el mechero Apaga la tele La cámara alombrada Lo que necesitas Cógele En vez de mecheros De PT Mechero ya no Vale, mechero fuera Amén Z Ah, ¿y esto? Ah, Lucy Cambiaste Movista Cambiaste Movista Movista No sé cómo me voy a apoyar Retosada Una fotito No sé cómo me voy a apoyar ¿Puedo ir hacia ella? No sé, una foto A ver Desde este ángulo Un tistos No puedo ir a ceder ¿Por qué? Oye, qué mierda juego es este Z Venga, te doy la espalda No, también Lo he sido, un tistos Un tistos, tronco Vale Pero ¿No ha venido a por mí Porque lo ha orientado con la cámara? O sea, ¿funciona así? Ah, vale Y la vieja que escuchaba antes era pues porque me estoy volviendo loco, ¿no? ¡Me coma la polla, loco! ¿Puedes respirar bien? Vale, aquí hay luz Bueno, un momento pastilla, yo creo No, no, se me está curando ya Gracias a las pastillas, evidentemente Ah, ya no sirve Bueno, tío, pues tíralo tú solo, joder Ah, bueno Me cago en tu puta madre ¿Qué tal te parece? Vale, maravilloso Tomalas, tomalas Ahora sí Hay que seguir Ah, sigue habiendo arrastro Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre El día en que se enteró Ahora sí Ahora sí Me gusta tensar ¿En dónde indica el poro este? Vale, me he hecho el fuera ya Me he hecho el está vacío ¿No está vacío? Vale, colócate, colócala Aquí hay esta luz que se encendía Bueno, ¿tengo un mechero? No, no, no hay mechero Aquí Mechero Mechero Ay, ¿qué? No es un puto cojón Ahí no funciona el cámara Ah, vale ¿Y ahora qué? Tampoco está tanto Tampoco está tanto Hay maquina Cagaste Nah, estoy chill ¿Me puedo pasar por la casa sin morir? Ah, vale Un poquito lag No pasa nada A ver, ¿qué hay? Hostia, es Narnia Vamos Vamos, Narnia Osito Vale Bueno, ahora ya no se corta la cámara Pero no le da importancia Shift, corre Estoy pulsando shift Esos gilipollas Vale, subimos Pim, pam Trucu, trucu Ositos Voy a coger esto Qué feo eres, hijo de puta No Y no tengo la llave Vale, pero la llave estará por aquí, ¿no? ¿No? No Vale Vale He ido drogando así a la hija de puta Escúchame Sigue contigo, Lucy A ver, ¿qué hay aquí fuera? Hijo de puta Vale, ni puta de verdad Tienes que amastarse No se lo cuentes a nadie, Lucy Tú y yo Vale Vale, ¿quieres ayudarme? Vale, Lucy De él, ¿quién? Una polla tengo que volver por ahí Vale, ya lo he pillado, ¿no? Vale, ahora escucho a la niña llorando Porque esto es una grabación Vale, vale Vale por favor, así Vale, sí No, 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 no. Vale, y ahora se termina el capítulo. ¿No? No han robado. Ah, vale. Voy. Sí, vale. Hay una puta señora llorando. Soy retrasado. Venga, vuestra puta raza. Me echaron a la encender. Las luces también. ¡Ah! Lucy, eres una hija de puta. ¿Dónde están las fichas? ¿Las he perdido? Ah. Ah, no voy a encender nada. Bueno, puede Lucy. ¿Dónde es? Perdón. ¿Por aquí? O me he equivocado. A ver, me encendió. Me encendió aquí. Yo había puesto aquí una vela, ¿eh? También te digo. ¿Y ahora qué? Porque ya no hay más cosas blancas, ¿no? Ah, está aquí. A ver. El turno de corte no está muy bajo, vale. Pues que tampoco va a nada. No puedo brillar esta puerta. Se ha atascado, pero se estaba abierta. Hola, Lucy. ¿Por qué no funciona? ¡Hijo de puta! ¡No! 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 No soy una vieja de puta. Tu predicción es inevitable. Cargar a tu último guardado automático. Ahí sí he hecho clip. Los veo luego. Es que ahora no tienes entend... Estoy en la mierda ya. Y no hay cosas blancas. Hija de puta No, si come una buena Que si, matame A ver, yo que sé, pensaba que podía ir a través o algo Nada, da igual Me la voy a tomar ya No te vas Vale, toma Y todavía me quedan pastillas con la polla Lucy Vale, por donde es Aquí Va ahí ¿Y en su habitación qué hacer? Aquí, rápido ¿Me voy a ir tomando a otra o no? ¿Puedo enterar? Vale, entramos ¿Puedo recargar cordura allí? Sí, sí, no voy O no se me va a quitar porque ya estoy totalmente loco Vale, a ver O si Ojalá ¿Qué hacer, chat? ¿Qué hacer? Hombre, acercarme, ¿no? ¿No? ¿No tú no? ¿Susto culero de la Lucy que es horrible? Chat, ¿qué hacer? Decídmelo rápido ¿Qué debe pasar? Ah, puedo encender la luz Lucy, encendió la luz Para ti Vale, ¿qué hago? Acercarte No me fío de peta Bueno, el poder no se confiará en peta, va Última tocada, ¿vale? Vale Última tocada, chat No tengo más mechero, creo Así que Lucy es muy pesada, tronca Ahí está Está cerrado No me puede ver, ¿no? No ¿Dónde están las llaves, chat? ¡Hijos de puta! Este juego más de miedo es Literalmente no ver una puta mierda Ahí me he hecho esa vacía Vale Voy a coger epilepsia Voy a coger epilepsia y tal No veo nada Estoy escondido Es que ¿cómo se supone que debe lutar eso? A ver Vale ¿Es aleatorio su movimiento o siempre hace el mismo? El mismo patrón, quiero decir Vale Guardando Hombre, el mechero lo voy a apagar ahora Oye, ¿qué le pasa con los cejablos? No me voy a girar, ¿no? ¿Sabe, no? Vale Vale Esto es lore, ¿no? Coge el pájaro, si no puedo Ah, si puedo Se lo está comiendo Para sobrevivir ¿Cuándo termina? Le falta mucho Z Pero puedo daros un mechero Anda Vale Vale Vale, es que no se ve nada, literal ¿Lo abro? Ah, se abre solo Y aquí está el espectro Este es el espectro Dijo de puta Lo sí, lo sí, lo sé Me hace miedo todavía Me ha succionado la polla ¿O cómo? Ah, que he perdido de verdad Pero si no he empezado ni a jugar Niño, me cago en tu puta raza No me deja de tomar pastillas, hombre Ya no sirve Eh, pero ¿dónde voy, Z? No funciona la cámara La oscuridad te persigue Lusiré retrasada Hasta ahí detrás No, no Deja luz de en paz Deja luz de en paz Aquí no es Me he de dar prisa He de bajar la tele La tele, la tele, la tele, la tele La tele, la tele, la tele La tele, la tele, la tele Oh, si las luces se entienden Me he quitado la cordura ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, no, no y perdón que axes he yo Y aquí, la tele Tú dices que aquí está. ¿Qué hago ahora? Suena aquí dentro, ¿no? Pero si le he dado, ¿no? Vale, me arrastro como si fuese la niña, ¿no? Pero no me ha matado. No me jodas, tío. Se puede terminar y esta mierda. Tengo los... Dios mío. Vale, esto es la habitación. O sea, ahora somos el monstruo. Lo que pasa es que no voy a subir, por cierto. Bueno, pues te quedo. Joder. No fastidies. ¿Qué coño? No puedo guardar. Puta madre, niña. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Chat. Hay que ir para allá, para el péndulo. Ahí está. Ahí está desgarrado. Vale. ¿Verdad? Ahora se aprecia. Epsi, erepsi, aban. Me doyas. A ver. Voy a seguir las garras estas. ¿Sabes cómo que sale del armario este tío? Nada. Esto es abierto y antes está cerrado. Vale. Hijo de puta, tío. Qué susto. La puta madre te parió. No he chillado de milagro. No he chillado porque no estaba hablando. O sea, ¿sois realmente conscientes que la única clave en que yo chill es que esté hablando de mientras? Y es que si estoy callado no voy a chillar. O sea, literalmente entonces. Pero bueno, supongo que voy a tener que hablar. Tipo, supongo que para chillar, aunque posiblemente me quede callado. Vale. Escucho. Escucho muchas cosas. Vale. Cada uno dentro de estos hay un bicho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O todo suena y ya está. No, vacío. No puedo. ¿Quién coño abriría esto? Francamente. Están todos vacíos. Esto es una mierda. Oh, no sé cuántos hay. No. ¡Hijo de puta! Ya está. ¿Lo he pasado ya? Ya está. ¿Lo he pasado ya? Vamos Todo el puto revés Que puto lío Menos esto En donde no hay absolutamente nada Y aquí Tampoco Una planta de marihuana A ver Me está mirando No me voy a levantar, me quedo aquí En mi parte favorita de la casa Full cocaine Full cocaine, chad, chad Me enciendo un peta Quiero ver si los ojos del panda me siguen La puta madre que lo parió Qué puto mal rollo Un peta Mira Cosecha propia ¿Te mola lo que te? Venga Que no se respeta ni la intimidad Algo Puto Subnormal Hombre Respeta Gilipollas Retrasado No respeta No respeta No respeta Nuestro momento Porro Estoy sacando las fotos Para este buen momento Para no Venga Me levanto y un selfie loco Venga Sonríe Venga No salió guapísimo Tete Me siento De pana Vale Pues nada A ver Tengo el móvil Sí, sí que lo tengo Sí, sí, sí A ver Me busco en el bolsillo A ver Espérate un momento Vale Pues sí Parece que sí que lo tengo Parece que sí lo tengo Vale Vale, perfecto Vale Pues nada A ver Tengo el móvil Sí, sí que lo tengo Sí, sí, sí A ver Espérate un momento Espérate un momento Que es que hay ciertas bromas Que requieren un cierto tiempo Habilidad y esfuerzo A ver Pues lo que iba diciendo Bueno, mientras viene el monstruo este Voy a coger mi móvil Que creo que hay cofre de plata disponible A ver Vale Es que ni el cofre de plata tronco Es que ni el cofre de plata se puede abrir ya Wait Esto estaba antes Yo no he visto esta sombra, lo juro ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, yo no bajo ahí Ola, pero estáis viendo este monstruo ¿Cómo? Mientras de cagón de una polla Mira este bicho Que lo de antes era una puta niña de mierda Pero esto no A ver, sube, sube, sube Me voy pa' casa A ver Ojalá, ¿eh? ¿Verdad? No, aparte de hecho No puedo mirar pa' abajo Ah, sí Que me maten ya instantáneamente A ver, ¿a qué? Wait Oye, pero a la niña se la llevan aquí No me jodas, tío Pero pobre niña, tío Y esta puta casa ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Va a meter la polla? ¿Os imagináis, chat? ¿Qué le vas a meter el brazo? Esto es un poco de fuego Sí, ¿no? Ahora de repente cabes por ahí ¿Qué coño hay? ¿Ahí? ¿Esto para qué? ¿Ha servido de algo o no? ¡Panda! 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 ¿Quién está el bicho? ¿En dónde he de ir? Ah, ¿esta es la puerta bloqueada? No Ah, ah, vale ¿Ada, escala? ¿Ada, escala también? Una polla Pero también no quiero jugar a esto No, nada ¿Se han desbloqueado? Ah, vale Se han desbloqueado Tu puta madre, niña La llave oxidada que es esta Lo que pasa es que como no lo veo Oye No está, ¿no? Voy a estar criándolo Queda criándolo, coño A ver, es que yo la cámara la estoy usando todo el rato, ¿no? Entonces tampoco me puedo atacar en ningún momento, la verdad Aquí es donde lleva a la niña Pero por aquí debe haber una llave La llave es esta Hombre, me la podías haber dado directamente, ¿eh? Vamos a ser sinceros Hola Se te haces de coño, ¿verdad? Ah, vale Entiendo Se va a romper Al igual pasaba la niña por aquí Guardando No, quiero Va a pasar algo, chat Me va a meter con esa mierda de gente Aquí seguro que tienen No Y detrás Hola Hola ¿Qué hago? Entro Entro, va Pégame un puñetazo, loco Bueno, nada No le pegues un puñetazo Ah, LPTM me asuste Yo culero a weonao Tengo que se mueve Vale Me muevo para adelante Y ahora aquí La sombra está Vale, vale Le cierro la puerta No puedo No por nada, eh No es nada personal ¿Para arriba o recto? Arriba, recto ¿Dónde estás? Pobre niña Joder, que sí, pobre niña Y que sí, tú verás Hijos de puta ¿Qué hay? Qué graciosos Sí, hay puto hormigón ¿No? Sí ¿Qué hay ahí? Venga, pégame un chusto ¿Qué es esa mierda? O sea, me quejo en el sentido De que empieza a ser Un poco pesado, la verdad Miedo Miedo, chate esto Me lo rollo A ver cómo subo Muy bien Uh, qué complicado Pero luego ¿Qué hacía con la niña? Así pregunta serio No, vuelve otra vez Lo de la cordura Y todo eso Sigue las garras ¿Por dónde van las garras? Es muy complicado Verlas, tío ¿Qué? Que dejes ya Coño Solo las pastillas Se mantendrán cuerdo Vale Vale Vuelve otra vez ¡Gracias! Ah, vale Es que no me doy cuenta Cuando me deja interactuar con cosas así Es bastante Complicado, la verdad Darse cuenta ¡Qué asco! Oh no, qué puto mal rollo ¡Qué puto mal rollo! ¡Tú! Aquí está la ninja En la bañera Ahí está la niña mirando la tele Hablando con la tele ¡Lucy! Supper está listo ¡Vamos! ¡Lucy! Lore Lo mató, ¿no? A Paco Creo que deberíamos ver a un profesional Está viendo Dragon Ball Aquí mata al pájaro Se lo come, supongo Y dice el padre De que deberían ver a un profesional ¿No? Si alguien no lee los subtítulos Que bueno Es para vira un poco Vale Esto es lo que le traga, ¿no? No No tenemos mucho elegir No tenemos mucho elegir No Sé todo eso Pero ¿Quién lo prescriba Syrintus a un niño? ¿Quién nos da como todos otros? ¿Cómo puede un niño confiar a un padre que saca la mano en sus brazos Hombre, creo que está un poco loco Ahora voy, chat Es que estoy pasando un frío, no entiendo No entiendo si es que ya es de noche Tremendo, logra Hombre, no está nada mal También te digo que jugar cuatro horas Para este lore Mejor Me quedo dormido A ver No me voy a ir a la bañera Me va a hacer Seguir jugando Me va a volver al juego y me va a hacer seguir jugando Quedan cuatro caps, check Y este ya no hace Una coño Me cago en tu puta madre, tío Vale, ya No me voy a ir un bañito para el estrés un poquito chill para bajar si para bajar la presión me parece bien que se ha haciendo ahí dentro abre la puerta por favor a qué es eso a a qué es eso a a a a a ¡No! What the fuck Oh Dios, se me ha puesto la piel de gallina, al final si que me ha molado eh Se acaban de expresar todos los objetos en mi puta cara ¿Ya está? No, 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 no No, no, no Me ha dejado con mal cuerpo. Es que esto no es miedo. Esto es... Estoy triste. Sí, esto es hijos de puta. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este primer sobreviviendo 100 días a Visage. Si le metéis caña, posiblemente traiga una segunda parte. Y pues nada. Sin más dilación, me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.